Universidad Javeriana. Doctor Mariño, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido y adelante, por favor. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Vamos aquí para iniciar. Muchas gracias a todos por la invitación a participar de esta actividad académica. Como mencionaba, mi nombre es Alejandro Mariño Correa, soy internista y cardiólogo de la Universidad Javeriana y me desempeño como coordinador del programa de falla cardíaca y trasplante del Hospital Universitario San Indancio. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante acerca de la importancia y manejo de la hipertensión pulmonar en la falla cardíaca. Para empezar, debemos entender que la hipertensión pulmonar es una enfermedad multifacética, aunque algunas publicaciones y grupos de trabajo no la denominan como una enfermedad por sí misma, sino como una condición hemodinámica relacionada con alguna patología específica, la cual afecta su pronóstico y que de acuerdo a la entidad que la genere, el tratamiento puede variar. Si bien no hay una prueba diagnóstica ideal para identificarla de forma integral, se requiere de un proceso diagnóstico ordenado teniendo en cuenta una alta sospecha clínica con una evaluación inicial, un abordaje inicial adecuado, así como para la caracterización, confirmación, evaluación funcional y determinación de pronóstico. La hipertensión pulmonar se clasifica, como todos conocemos, en cinco grupos. La intención de esta clasificación es agrupar las patologías que compartan un proceso fisiopatológico común entre cada una de ellas, con un proceso de evaluación que también va a variar entre cada grupo, así como la evidencia de estrategias de manejo que difieren entre cada uno de ellos. Aunque, de todas formas, esto podría compartir una vía final de consecuencias fisiopatológicas de incremento de la poscarga al ventrículo derecho con progresión de síntomas y desarrollo posteriormente de falla ventricular derecha con aumento en la mortalidad en la patología relacionada. También hay que tener en cuenta que en algunos casos los pacientes pueden tener dos o más grupos coexistentes y aquí vemos los grupos del lado izquierdo, tenemos evidencia de tratamientos definidos y los del lado derecho no hay unos, digamos, tratamientos definidos en estudios para el manejo específico de la hipertensión pulmonar. Ahora, en lo que refiere a nuestro tema de interés, la hipertensión del grupo 2, que es la que vamos a hablar el día de hoy, que está relacionada con falla cardíaca del lado izquierdo, la podemos definir como una condición subyacente desencadenada por aumento de la presión de la arteria pulmonar como consecuencia de esa transmisión retrógrada de elevación de presión de la aurícula izquierda y de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Esto va a generar un impacto significativo en los síntomas, incluyendo limitación al ejercicio, impacto pronóstico para mortalidad y para hospitalización en la etiología que la está generando. Además, la hipertensión pulmonar tiene una alta prevalencia en el paciente con falla cardíaca, independiente también de la etiología e independiente de la fracción de inyección, estando presente tanto en la falla cardíaca con fracción de inyección reducida como en la falla cardíaca con fracción de inyección preservada. Hay que tener en cuenta que entre los grupos de hipertensión pulmonar, el grupo 2 es la causa más frecuente de hipertensión pulmonar. Está presente, y esto puede variar dependiendo de los registros y el método de definir la hipertensión pulmonar entre un 40 a un 75 por ciento de los pacientes con falla cardíaca con fracción reducida y entre un 36 a 83 por ciento en los pacientes con falla cardíaca con fracción de inyección preservada, dependiendo de los registros y de la población evaluada como mencionamos. Además de eso, tener hipertensión pulmonar empeora el pronóstico de la falla cardíaca y además de eso es determinante en el deterioro clínico, funcional y de la calidad de vida de estos pacientes. Influye también en la toma de decisiones, además de que se debe tener una atención especial en el contexto de decisión de terapias avanzadas como es el trasplante cardíaco, uso de dispositivos de asistencia ventricular y en cirugía valvular. Como mencionamos, pues el grupo 2 comprende alrededor de 70 a 85 por ciento de todas las causas de hipertensión pulmonar, aunque su prevalencia podría incluso estar subestimada en los diferentes registros que la puedan estar evaluando. La razón de esto la podemos ver acá, donde diferentes registros que pueden sumar alrededor de 3.000 pacientes estudiados nos demuestran prevalencia diferente que podría depender de la forma de determinar la presencia de la hipertensión pulmonar. Si se realiza la evaluación ya sea por estudio ecocardiográfico o algunos confirmados por cateterismo derecho, donde vemos que la prevalencia podría ser incluso hasta del 100 por ciento. Si evaluáramos los pacientes con cateterismo derecho, pues todos podrían cumplir los criterios hemodinámicos definidos para hipertensión pulmonar, aunque obviamente no es un estudio para realizar en todos estos pacientes, como ya vamos a mencionar más adelante. Ahora, para llegar a la definición de hipertensión pulmonar, debemos tener en cuenta que tenemos cerca de 80 años de trabajo en el tema y es a partir del año 1973, con el primer simposio mundial de hipertensión pulmonar, donde se logra una definición inicial y arbitraria, además, del punto de corte para el diagnóstico hemodinámico. Igual, posteriormente, desde el año 1998 se viene realizando cada cinco años simposio mundial de hipertensión pulmonar, donde se han realizado las actualizaciones respecto a la clasificación en los grupos, los criterios diagnósticos y definición de nuevos puntos de corte de valores hemodinámicos para definir hipertensión pulmonar. Por eso, desde el último simposio realizado en ISA en el año 2018, tenemos algunos cambios importantes en los valores que definen la hipertensión pulmonar, así como resaltamos la importancia de evaluación de valores adicionales, como la resistencia vascular pulmonar, el gradiente transpulmonar, gradiente diastólico pulmonar y la presión capilar pulmonar, que ya vamos a mencionar. Por lo tanto, hasta el 2018, antes de esto, la hipertensión pulmonar la definíamos como una condición hemodinámica y fisiopatológica caracterizada por una elevación de la presión de arteria pulmonar media mayor de 25 milímetros de mercurio evaluada por cateterismo derecho, la cual puede estar presente en múltiples condiciones clínicas. Sin embargo, se menciona ya desde entonces que el límite alto de normalidad de la presión pulmonar media es 20 milímetros de mercurio. Sin embargo, ¿qué pasa con los pacientes que tenían valores entre 21 a 25 milímetros de mercurio? Es por esto que desde el simposio de NISA se bajó el punto de corte de hipertensión pulmonar a una presión pulmonar media mayor de 20 milímetros de mercurio. Y ya vamos a entender por qué razón. Para explicarlo, vemos que el diagnóstico se realiza cuantificando la presión pulmonar media por la realización de cateterismo derecho. Una técnica que se viene realizando desde hace cerca de 80 a 90 años. Incluso aquí vemos cuando el doctor Forsman realizó al mismo el paso de un cateter por vía venosa para demostrar que podía llegar a las cavidades derechas del corazón y que luego, tras este y varios aportes adicionales, ganó el premio Nobel de Medicina en 1956. Y es para mostrar que desde entonces se viene realizando estudios para evaluación por cateterismo derecho de la medición de presiones intracardíacas. Y ahora el cateterismo derecho, pues como nos conocemos, es la prueba de oro para el diagnóstico definitivo de hipertensión pulmonar. Tras el paso del cateter por vía venosa, se puede caracterizar las presiones en el interior de cada una de las cavidades derechas, evidenciándose un comportamiento diferente en las curvas de presión al avanzar el cateter por cada una de estas cavidades, como lo vamos a mencionar ahora o lo vamos a ver en este vídeo. Aquí vemos cómo, tras el paso por cada una de las cavidades desde la aurícula derecha, podemos ver un comportamiento de curvas de presión intracardíacas de forma variable y esto nos puede ayudar a identificar en qué cavidad nos podemos encontrar cuando estamos pasando el cateter y hasta que podemos avanzarlo hasta la arteria pulmonar viendo estos cambios de presión y pudiendo evaluar el comportamiento hemodinámico entre cada una de estas cavidades. Finalmente, medimos la presión capilar pulmonar, que es la que nos refleja las presiones del lado izquierdo por medio pues de inflado del balón. Estas serían las curvas, como ahora vemos en esta gráfica, de las presiones entre cada una de las cavidades. Ahora, aquí vemos que podemos obtener presión de la aurícula derecha, que podría variar entre estos valores que vemos acá mencionados en la gráfica, la presión del ventrículo derecho, la presión de la arteria pulmonar, teniendo en cuenta una presión sistólica, una presión diastólica, la presión capilar pulmonar y además de eso, obteniendo otros valores por medio de cálculo entre estas presiones, que es el gradiente transpulmonar, que es la diferencia de presiones entre las presiones del lado izquierdo y las presiones del lado derecho, obteniendo la presión capilar pulmonar y la presión pulmonar media y el gradiente diastólico pulmonar, que es en vez de usar la presión pulmonar media, usamos la presión diastólica pulmonar para valorarlo. Además de eso, la resistencia vascular pulmonar y esos serían los datos más relevantes que podríamos obtener en la medición del cateterismo derecho. Ahora, el punto de corte actual se ha determinado considerando, y aquí mencionamos cómo podemos llegar a ese nuevo punto de corte, que previamente, como teníamos el punto previo de 25 milímetros de mercurio como un valor arbitrario, sin embargo, podemos obtener que en la evaluación de sujetos sanos, se ha obtenido que la presión pulmonar media normal es alrededor de 14, más o menos 3.3 milímetros de mercurio, y si consideramos dos desviaciones estándar, el valor superior de normalidad sería 20 milímetros de mercurio. Ahora que conocemos, pues, estos valores, la presión pulmonar media mayor de 20 milímetros de mercurio, no define una enfermedad per se. No, porque empiezas a dejar todo en otras casas. ¿Tú te has visto que Matías empieza a quitar las cosas acá? Sí, no. No, no. Qué pena. Buenas tardes. Por favor, los que tengan los micrófonos abiertos, ciérrenlos para el éxito y la continuidad de la charla. Creo que ya se logró. Bueno, vamos a continuar. Entonces, como habíamos mencionado, la presión pulmonar media por encima de 20 milímetros de mercurio ya sería una elevación encima del valor normal de presión. Sin embargo, diferentes estudios ya han relacionado que esta elevación de presión desde este punto de corte de 20 milímetros de mercurio ya se relaciona con incremento en mortalidad. Aunque, si bien no está relacionado con que intervenir a estos valores de 21 a 24 milímetros de mercurio pueda mejorar el pronóstico, pero sí puede servir como un marcador temprano de severidad de la enfermedad que la puede estar desencadenando. Aquí vemos ya estudios que han demostrado estos valores de presión pulmonar media entre 20 a 25 milímetros de mercurio relacionados ya con desenlaces de mortalidad. Por eso, aquí vemos que debemos ahora tener en cuenta, desde el último simposio mundial de hipertensión pulmonar, que el valor de presión pulmonar media para diagnóstico de hipertensión pulmonar es 20 milímetros de mercurio y que aplica para todos los grupos de hipertensión pulmonar. Esto podría llevar a una detección más temprana de enfermedad vascular pulmonar, además de eso de un seguimiento estrecho en esta población, aunque, pues, como había mencionado, no se han definido implicaciones en el tratamiento con este nuevo punto de corte y podría cambiar el diseño de futuros estudios que incluyan estos puntos de corte. Ahora, ya que tenemos definida la hipertensión pulmonar por este valor hemodinámico, el siguiente paso es clasificar la hipertensión pulmonar hemodinámicamente dependiendo si tiene un componente precapilar, si es una hipertensión poscapilar o si es una hipertensión combinada. Esto lo obtenemos con los datos de la presión capilar pulmonar y los datos de resistencia vascular pulmonar, como lo vemos en esta tabla. Si bien tener una presión capilar pulmonar por encima de 15 milímetros de mercurio, pero con resistencia vascular pulmonar menor de 3 unidades Wood, aplicaría para una hipertensión poscapilar aislada, esta sería relacionada prácticamente a la hipertensión pulmonar del grupo 2. Y los otros datos, si tenemos netamente precapilar o si tenemos una hipertensión combinada, donde ya podríamos tener en cuenta otros grupos de hipertensión pulmonar según estos datos hemodinámicos. En el grupo 2, específicamente, podríamos clasificar dos condiciones, si es netamente poscapilar o si es combinada, o sea, teniendo un componente precapilar y un componente poscapilar, y esto se determina de acuerdo a los valores del gradiente transpulmonar y de la resistencia vascular pulmonar, pero recientemente se ha preferido usar más el valor de gradiente diastólico pulmonar, el cual tendría menor variación entre las medidas de acuerdo al ciclo respiratorio. Por eso los puntos de corte del gradiente transpulmonar es de 12 milímetros de mercurio, que esto pues básicamente es lo que hemos mencionado, la diferencia de presiones entre las presiones izquierdas y las presiones derechas, tomando el valor de la presión capilar pulmonar y de la presión pulmonar media. Para entender esto, a mí me gusta mucho esta imagen que vamos a mencionar a continuación, donde vemos las medidas hemodinámicas en cada una de las cavidades. Aquí detallamos el comportamiento de la circulación pulmonar en la falla cardíaca. Veamos esto como un circuito donde en la mitad se encuentran los pulmones y que en ausencia de cortocircuitos el gasto cardíaco sistémico sería igual al gasto pulmonar. Estas son las presiones dentro de valores normales que tenemos en cada una de estas cavidades. Vamos de adelante hacia atrás y aquí vemos los valores de presión telediastólica del ventrículo izquierdo de la presión, que es igual a la presión de la aurícula izquierda de las venas pulmonares y de la presión capilar pulmonar. Obviamente para medir las presiones de llenado del lado izquierdo no hay necesidad de pasar o pues no sería adecuado pasar un catéter arterial, sino que por vía venosa, como explicamos en los videos anteriores, estimaríamos estas presiones con el catéter de arteria pulmonar. Así, una diferencia de presiones entre el lado izquierdo y derecho y esta diferencia podríamos obtener el gradiente transpulmonar. Ahora, la resistencia vascular pulmonar sería el gradiente de presiones sobre lo que pasa por el circuito que en este caso es el gasto pulmonar, el cual habíamos definido como igual al gasto sistémico en ausencia de cortocircuitos. Y con esto, pues, tenemos estos valores y aquí clasificaríamos como una medida hemodinámica normal. Ahora, el paciente con falla cardíaca, ya sea presencia de disfunción sistólica o disfunción diastólica o presencia incluso de valvulopatías aórtica o mitral, presenta elevación de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, llevando consigo una transmisión. Gracias. 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 Doctor, doctor, doctor Mariño, dejamos de escucharlo. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ahora sí, doctor, ¿se puede devolver un poquito en lo que nos estaba diciendo, por favor? Ok, creo que hace cuánto se puso así, perdón. Cuando estaba hablando del aumento de presión entre ventrículo, de llenado de ventrículo izquierdo. Ok, entonces, listo. Aquí entonces lo que estamos viendo en esta gráfica ya es un paciente con falla cardíaca, el cual va a presentar aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Esto va a ser una transmisión de forma retrógrada, haciendo repercusión inicialmente en aurícula, se va a llevar a un remodelamiento de la aurícula, una auriculopatía, y esto también va a transmitir las presiones hacia atrás del circuito. Así, esto se va a transmitir hacia la circulación pulmonar, sin embargo, lo que hemos dicho, esta transmisión es pasiva o proporcional, o sea, entre el grado de elevación de las presiones de llenado de las cavidades izquierdas, va a transmitir de forma proporcional hacia las presiones del lado derecho. Y esto va a mantener el gradiente transpulmonar menor de 12, que es el punto de corte que tenemos definido, el gradiente diastólico, y una resistencia vascular pulmonar que se mantiene menor de 3 unidades Wut, como tenemos en este ejemplo donde calculamos estos valores hemodinámicos, y aquí tenemos un paciente con diagnóstico hemodinámico de hipertensión pulmonar netamente poscapilar. Aquí vemos ya el paciente que va a progresar la falla cardíaca, tenemos mayor disfunción ventricular, aumento sostenido en el tiempo, en los años que desarrolle o que lleve el desarrollo de la falla cardíaca, un aumento sostenido en las presiones de llenado izquierdas, la hipertensión pulmonar se mantiene en el tiempo, llevando consigo un remodelamiento en la arteria pulmonar, con cambios a nivel del endotelio, en la túnica media, desarrollando ya un componente de hipertensión arterial pulmonar, con predominio del componente precapilar. Así vemos, como tal, una mayor diferencia de presiones entre las presiones derechas e izquierdas, por ende, vamos a ver una elevación del gradiente transpulmonar y una resistencia vascular pulmonar elevadas. Así tenemos un grado mayor de hipertensión pulmonar, con mayor poscarga al ventrículo derecho, mayor afectación y mayor riesgo de falla ventricular derecha y de repercusiones venosas y sistémicas de estas presiones y obviamente con incremento de desenlaces. Aquí vemos los valores definidos, como mencionamos anteriormente, en la clasificación de la hipertensión pulmonar del grupo 2, si ya sea un componente poscapilar aislado o una hipertensión combinada pre y poscapilar. Además, de acuerdo al compromiso del ventrículo derecho, definimos dos fenotipos, de predominio de disfunción ventricular izquierda o disfunción biventricular, donde aquí obviamente tenemos un paciente con peor pronóstico respecto al anterior. Ahora, dentro de las causas, la hipertensión del grupo 2 se puede desencadenar por patologías relacionadas a falla cardíaca con fracción de inyección reducida, a fracción de inyección preservada o en presencia de valvulopatías. Además, en condiciones adicionales como arritmias u otras condiciones que puedan llevar a la elevación de presiones en el lado izquierdo. Entonces, esto, como mencionamos, a un paciente con falla cardíaca, si se asocia a la presencia de hipertensión pulmonar, tiene mayor riesgo de complicaciones y de bimortalidad. Aquí vemos que la mortalidad se incrementa por la sola presencia de hipertensión pulmonar y aún más si hay hipertensión pulmonar y además de eso, disfunción ventricular derecha. Por lo tanto, pues, en la hipertensión pulmonar impacta en el pronóstico del paciente con falla cardíaca. Adicionalmente, dentro de los marcadores hemodinámicos, la mortalidad vemos que es similar entre un paciente con hipertensión pulmonar del grupo 2 como en el paciente con hipertensión pulmonar del grupo 1 y entre las dos, la hipertensión pulmonar del grupo 2 se asocia con mayor ingresos hospitalarios. Además de eso, vemos el comportamiento también relacionado con mortalidad, si la hipertensión pulmonar está relacionada con falla cardíaca preservada o con falla cardíaca reducida. Y también, cómo vemos el comportamiento relacionado a hospitalización en relación a la hipertensión pulmonar en el grupo de falla cardíaca preservada o en el grupo de falla cardíaca reducida. Además de eso, vemos que a una mayor resistencia vascular pulmonar la mortalidad se incrementa hasta un 30% y también si tenemos valores como el gradiente transpulmonar por encima de 12 milímetros de mercurio y el gradiente diastólico pulmonar por encima de 7 milímetros de mercurio donde se aumentan los desenlaces en estos pacientes. Las consecuencias entonces de la hipertensión pulmonar no solo van a ser a nivel del ventrículo derecho con impacto en el pronóstico de la cardiopatía izquierda, sino que además vamos a tener una serie de consecuencias hemodinámicas que van a llevar a un compromiso multisistémico que van a afectar a nivel renal, hepático, nutricional, hormonal, en el sistema inmune, el sistema autonómico y que además de esto también va a empeorar la cardiopatía de base, ya sea por compresión mecánica, dado por dilatación del ventrículo derecho, así como alteración en la perfusión coronaria, atrofia del cardiomiocito, generándose entonces un círculo vicioso que va a llevar a una progresión de la enfermedad, de la falla cardíaca y con mayor empeoramiento de la hipertensión pulmonar en el tiempo y mayor compromiso multisistémico. Es por esto entonces que en la evaluación de la hipertensión pulmonar es importante la valoración del ventrículo derecho, lo cual nos va a servir para determinar el pronóstico y el impacto que tiene esta hipertensión pulmonar. Para entender esto, el remodelado del ventrículo derecho es un predictor pronóstico independiente y la forma de este remodelado puede variar de acuerdo a cómo sea la condición que se esté desencadenando a la hipertensión pulmonar y al compromiso del ventrículo derecho. Aquí vemos que si predomina un incremento en las poscargas, vamos a ver unas variaciones fisiopatológicas en el ventrículo derecho que pueden ser diferentes a si puede haber un predominio en la sobrecarga de volumen o en el compromiso por miocardiopatía que sería en afectación directa al ventrículo derecho independiente de la hipertensión pulmonar como en algunos tipos de cardiomipatías. Esto va a llevar a una secuencia fisiopatológica sobre todo en la sobrecarga de presión de elevación de las presiones de llenado, transmisión retrógrada, repercusión hacia la circulación pulmonar, aumento en la poscarga del ventrículo derecho, disfunción ventricular y posteriormente las otras consecuencias retrógradas. Aquí entendemos también que el compromiso entonces en el ventrículo derecho puede ser variable dependiendo de que predomine el componente de aumento de poscarga, de sobrecarga de volumen o si además de eso se suma una miocardiopatía como podemos ver en compromiso directo al nivel del cardiomiosito en el ventrículo derecho como en condiciones de displasia ritmogénica del ventrículo derecho, infarto inferiores con afectación del ventrículo derecho, las cardiomipatías hipertróficas, miocarditis o en poscirugía, post-trasplante o en cardiotoxicidad. Por eso vemos que los tres componentes pueden tener etiologías diferentes. Aquí vemos entonces si el componente podría predominar la hipertrofia o la dilatación del ventrículo derecho o un proceso combinado dependiendo de la etiología de la hipertensión pulmonar. Aquí vemos diferentes, digamos, formas de remodelado del ventrículo derecho en hipertensión pulmonar ya sea relacionada con mayor aumento de la poscarga o relacionado a la hipertensión del grupo 2 en pacientes con falla preservada o en pacientes con cardiopatías congénitas con cortocircuitos sistémico-pulmonares o en condiciones de sobrecarga de volumen por algunos otros Shons. Aquí vemos entonces que hay que valorar el grado de dilatación, el grado de hipertrofia, la función ventricular y además de eso relacionarlo con la presencia de cortocircuitos de la resistencia vascular pulmonar y en el contexto clínico del paciente. Ahora, en la evaluación imaginológica se debe considerar una evaluación multimodal para caracterizar adecuadamente ese comportamiento del ventrículo derecho y obviamente tenemos diferentes métodos y diferentes herramientas entre los diferentes estudios de imágenes para caracterizar adecuadamente la función del ventrículo derecho. Los hallazgos ecocardiográficos en la evaluación también no solamente van a estar relacionados a valorar el impacto al ventrículo derecho sino también nos van a ayudar a aclarar el componente o sea, en el grupo 2 si es obviamente de la hipertensión pulmonar al grupo 2 o si tenemos que tener en cuenta si la hipertensión pulmonar que está llevando estas consecuencias en el ventrículo derecho están relacionadas con otro grupo de hipertensión pulmonar para eso es importante evaluar otros valores como el grado de dilatación de la aurícula izquierda la presencia de valvulopatía mitral la función diastólica rectificación del septu también evaluación por Doppler tisular para evaluación de la diástole y todas esas herramientas van a ser importantes para el abordaje integral y diagnóstico de las consecuencias de la hipertensión pulmonar estos hallazgos además de eso podrían sugerir diferenciar si la hipertensión pulmonar podría corresponder al grupo 2 o a otro grupo como grupo 1 u otro dependiendo de los componentes para el grupo 2 es muy importante tener en cuenta cómo está dilatada la aurícula el grado de dilatación cómo está la disfunción diastólica y estos valores que podemos evaluar por método de ecocardiograma y ayudar a aclarar si estamos relacionados a una hipertensión pulmonar del grupo 2 además de eso las guías de hipertensión pulmonar sugieren estos parámetros en la evaluación electrocardiográfica y ecocardiográfica para orientar al grupo de hipertensión pulmonar como lo hemos mencionado pero además de eso pues tenemos otros factores que también hay que tener en cuenta en el contexto clínico factores demográficos factores hemodinámicos evaluación de biomarcadores evaluación de ecocardiografía evaluación de componentes a nivel de la circulación pulmonar y toda esta evaluación integral pues nos ayudaría a definir el fenotipo de la hipertensión pulmonar y el pronóstico que tengamos en ella ahora vamos a llegar a un punto muy importante que es el tratamiento que evidencia tenemos de tratamiento en este grupo específico de hipertensión pulmonar que estamos hablando que es del grupo 2 ahora tenemos en cuenta que no hay un tratamiento específico para manejar la hipertensión pulmonar en la falla cardíaca además de eso se han evaluado tenemos varios estudios pero ningún tratamiento para para el manejo de la hipertensión pulmonar ha demostrado una evidencia sólida y además de eso también hay que tener en cuenta que ningún tratamiento para el manejo de la falla cardíaca que conocemos está contraindicado por la coexistencia o la presencia de hipertensión pulmonar por lo tanto dentro de los objetivos de tratamiento hay que tener en cuenta la elevación de la precarga ventricular izquierda la activación neurohormonal el remodelado vascular y la hipoventilación y edema intersticial las guías recomiendan que primero se debe optimizar el tratamiento de la enfermedad subyacente o sea de la falla cardíaca antes de evaluar en detalle la hipertensión pulmonar relacionada a falla cardíaca además de eso siempre es importante tener en cuenta otras causas de hipertensión pulmonar que puedan estar subyacentes grupo 3 grupo 4 grupo 1 y tratarlas cuando se digamos se diagnostique antes incluso de evaluar la hipertensión pulmonar a falla cardíaca y además de eso no se recomienda las terapias aprobadas para otros grupos de hipertensión pulmonar en la falla cardíaca perdón en la hipertensión pulmonar asociada a falla cardíaca aquí vemos las guías como nos mencionan este tipo de recomendaciones y cómo se debe hacer el abordaje y la evaluación en estas condiciones aquí vemos una imagen muy interesante donde vemos cómo son los métodos de estudio que se han digamos evaluado en los tipos de componentes de la hipertensión pulmonar del grupo 2 aquí vemos unos estudios que están relacionados a medicamentos que se usan para hipertensión pulmonar pero la metodología de los estudios de estos de la intervención con estos medicamentos está es para evaluar el impacto en la falla cardíaca independiente de la presencia de hipertensión pulmonar aquí tenemos estudios relacionados con vericiguat estudios relacionados con dinitrato de isosorbide e incluso estudios con bosentan como los que vemos acá mencionados sin embargo entre ellos ninguna terapia digamos ha mostrado resultados concisos en este tipo de condición y además de eso pues tenemos otros métodos de estudios donde ya han evaluado el impacto de las terapias en presencia de hipertensión pulmonar poscapilar en el paciente con falla cardíaca o estudios en la hipertensión pulmonar combinada pre y poscapilar con este tema estudios como el Melody y el Compera y otros estudios aquí solamente relacionados para la hipertensión arterial pulmonar con estudios como vemos relacionados al grupo 1 sin embargo pues no hay claridad y aquí lo vamos a mencionar aquí vemos digamos la metodología de los diferentes estudios y obviamente tenemos estudios relacionados con RIOCIGUAT donde obviamente se evaluaban estos desenlaces primarios estos desenlaces secundarios y obviamente unos resultados que no fueron significativos también tenemos estudios relacionados con TADALAFIL SILDENAFIL con evaluación de desenlaces digamos blandos y además de eso pues tenemos algunos resultados que no han impactado de forma significativa algunos desenlaces en estos pacientes ya sea evaluados con falla cardíaca preservada o evaluados con falla cardíaca reducida además de eso pues nos llama también la atención como en algunos fenotipos de falla cardíaca preservada donde pueden incluso recomendar el uso de vasodilatadores pulmonares sin embargo estos todavía no hay evidencia que justifique el uso claro en pacientes con falla cardíaca preservada con presencia de hipertensión pulmonar aquí vemos el resumen de estos estudios clínicos de terapias específicas para pacientes con hipertensión pulmonar donde vemos que no tenemos resultados conclusivos para el uso de este tipo de terapias en este tipo de grupos de pacientes ahora otra condición adicional importante que tenemos en cuenta es en el uso de terapias avanzadas como el trasplante cardíaco y el uso de dispositivos de asistencia ventricular como sabemos la hipertensión pulmonar es muy importante evaluarla en el paciente candidato a trasplante cardíaco ya que esto podría impactar en el pronóstico posterior al trasplante y podría incluso afectar e incrementar la mortalidad en el posoperatorio por aumento en la disfunción ventricular derecha del injerto que no tolere este grado de valores de presión pulmonar e incluso por eso es un método de estudio de evaluación hemodinámica en los pacientes que se van a llevar a trasplante cardíaco sin embargo aquí mencionamos estudios clínicos donde podría algunos pacientes que podrían tener algunos criterios no elegibles para trasplante cardíaco por resistencia vasculares pulmonares elevadas manejarlos de forma farmacológica para digamos tener control hemodinámico de la hipertensión pulmonar que luego podrían ser pacientes que podrían ser elegibles para trasplante cardíaco y obviamente disminuir el riesgo de desenlaces como la falla ventricular derecha resultados que en algunos registros pues han sido importantes teniendo en cuenta una disminución de los valores de resistencia vascular pulmonar y de presión arterial pulmonar media tras la intervención farmacológica además de eso también tenemos en cuenta que si un paciente por hipertensión pulmonar con resistencias vasculares pulmonares elevadas no apto para trasplante cardíaco podríamos considerar también el uso de dispositivos de asistencia ventricular el cual también podría impactar de forma favorable en la disminución de las presiones de la presión pulmonar media de la presión capilar pulmonar y de otros valores hemodinámicos que luego los podrían hacer elegibles para trasplante cardíaco o que incluso podrían mejorar la condición clínica de estos pacientes tras la asistencia ventricular izquierda y para terminar pues tenemos como conclusión de toda esta revisión que la enfermedad cardíaca izquierda es la causa más frecuente de hipertensión pulmonar que esta hipertensión pulmonar tiene un impacto decisivo en la situación funcional en las manifestaciones clínicas y pronósticos en estos pacientes que además de eso no hay un tratamiento específico y que no se recomienda uso de terapias específicas de hipertensión arterial pulmonar en la hipertensión del grupo 2 aunque recientemente tenemos los datos del Victoria que vemos que está evaluado es en relación a falla cardíaca sin determinar específicamente la hipertensión pulmonar que mostraron unos resultados satisfactorios y por otro pues los candidatos a trasplante cardíaco la evaluación de la hipertensión pulmonar se debe realizar de forma específica muchas gracias doctor muchas gracias por la conferencia bastante interesante muy explicativa no sé si alguien de los presentes tenga alguna pregunta si desean pueden tomar la palabra o la pueden escribir en el chat pues en el chat de preguntas estamos atentos si tienen alguna pregunta doctor Orlando Castaño está pidiendo la pregunta muchas gracias buenas tardes doctor gracias por su conferencia quería hacerle una pregunta usted qué opina del manejo con vasodilatadores de esos pacientes que tienen hipertensión pulmonar mixta es decir que tienen falla cardíaca la fracción de adicciones preservada o no les hace un cateterismo derecho salen con resistencias vasculares elevadas usted recomendaría el manejo con sildenafilo o con vocental o usted sugiere no hacer tratamiento en estos pacientes sí buena pregunta incluso de lo que habíamos mencionado aquí habría que hacerse una pregunta es digamos que es y digamos que hay que tener en cuenta es por qué realizar un cateterismo derecho en un paciente solamente para orientar el manejo de la falla cardíaca entendiendo que realmente la valoración hemodinámica por cateterismo derecho digamos que se debería considerar teniendo en cuenta pues lo que tenemos de evidencia en las terapias solamente para algunos grupos específicos donde podrían impactar algunas de estas terapias de tratamiento para esto obviamente la consideración de tratamiento con este tipo de fármacos yo solamente la dejaría recomendada y en grupos selectos de pacientes solamente en los que estemos valorando paciente candidato a trasplante cardíaco donde ya esté teniendo un impacto de esa hipertensión pulmonar y obviamente el poder bajar o disminuir estos valores de presiones que podrían luego impactar de forma favorable en el trasplante cardíaco y menor riesgo de desarrollo de disfunción ventricular derecha del injerto entonces yo solamente dejaría recomendado como manejo este tipo de terapias en la falla cardíaca en este tipo de pacientes con falla cardíaca avanzada que podrían ser candidatos o que se estén evaluando para trasplante cardíaco o para el uso de asistencia ventricular pero no para la población general de falla cardíaca con hipertensión pulmonar gracias que pena incluso así tenga disfunción del ventrículo derecho incluso es muy interesante porque cuando vemos algunos estudios que evaluaron este tipo de intervenciones solo en falla cardíaca algunos de estos estudios incluso mostraron pacientes con incremento en la congestión y con digamos mayor descompensación de falla cardíaca como fue digamos con terapias como bosentama citentán y este tipo de fármacos donde obviamente incluso mostró empeoramiento de la condición clínica del paciente con falla cardíaca por eso incluso vemos que no hay una recomendación clara en las guías de falla cardíaca el uso de estas terapias específicas el doctor cristian ramírez pregunta en el chat acerca de su opinión sobre la hipertensión pulmonar inducida por el ejercicio asociada al ejercicio eso es otra condición importante es algo que se ha planteado desde el último simposio mundial de hipertensión es algo que abre digamos vías hacia desarrollo de estudios clínicos porque digamos que si bien se ha venido definiendo la hipertensión pulmonar asociada al ejercicio se está tratando de determinar el impacto pronóstico que pueda tener esto la forma incluso de evaluación clínica de estos pacientes con hipertensión pulmonar asociada al ejercicio y obviamente en el contexto también de condiciones subyacentes hay dos métodos digamos cuando cuando se realiza medición de cateterismo derecho para valorar el impacto ya sea de incremento de la presión pulmonar por ejercicio o el incremento de la presión pulmonar también por sobrecarga de volumen en esto hay que tener en cuenta también si hay presencia concomitante o el grado de presencia concomitante de disfunción diastólica o de otras causas que haya hagan perdón elevar la presión pulmonar en el ejercicio pero es algo que abre luz evaluación para digamos evaluar la hipertensión pulmonar relacionada con el ejercicio el doctor Camilo Calderón pregunta dice en la literatura se describe como la como la hipertensión pulmonar se puede convertir en una contraindicación absoluta para trasplante aquellos con resistencia vascular mayor a 3% unidades un gradiente transpulmonar mayor a 15 y GPP mayor a 12 milímetros de mercurio ¿cuál recomienda debe ser el mejor protocolo para hacer pruebas de reversibilidad en el cateterismo cardíaco de hecho y en los pacientes en quien se opta por dar manejo farmacológico cuando debería hacerse un nuevo cateterismo para revalorar el grado de hipertensión pulmonar ok en esta condición hay que tener en cuenta que cuando un paciente que se está estudiando para trasplante cardíaco se le diagnostica hipertensión pulmonar y tiene algunos valores digamos que hacen que no cumpla criterios para digamos su aceptación para trasplante por valores de resistencia vascular pulmonar y depresión pulmonar media o depresión sistólica pulmonar estos pacientes hay que hacer un abordaje digamos especial de su hipertensión pulmonar hay que tener en cuenta si hay otros grupos concomitantes que están generando la hipertensión pulmonar y además de eso esa misma evaluación hemodinámica nos sirve para entender digamos qué comportamiento clínico está teniendo este paciente y si se podría beneficiar de algún tipo de terapia para entender esto pues los test de vasodilatación en el cateterismo derecho sirven digamos para evaluar si alguna intervención ya sea disminuyendo las presiones de llenado izquierdas o vasodilatando la arteria pulmonar puedan llevar a disminución de la presión capilar pulmonar o a disminución de la presión pulmonar para determinar que el paciente es vasoreactivo y que obviamente interviniendo esto el paciente pues en el tiempo pueda disminuir las presiones por eso el tipo de protocolo puede variar entre las instituciones no hay un protocolo definido si usar vasodilatadores específicos si usar nitropuciato si usar óxido nítrico obviamente puede ser de elección en cada uno de los centros sin embargo estos sirven para evaluar ese comportamiento hemodinámico incluso test de vasoreactividad podría ser evaluar el paciente también cuando vemos que tiene presiones elevadas índice cardíaco bajo presión en cuña elevada incluso manejar con inotropía con manejar digamos la sobrecarga de volumen una vez repetir el cateterismo una vez corregido estas condiciones las presiones podrían disminuir ahora cuando se considera que un paciente podría determinarse terapia específica como control de la hipertensión pulmonar en el paciente en su curso hacia el trasplante cardíaco lo que hemos visto es que realmente tras la intervención que incluye incluso el manejo óptimo de la falla cardíaca su estado eubolémico incluso inotropía digamos repetida y este tipo de terapias específicas las presiones se pueden ver que han disminuido incluso después de uno a tres meses y por lo tanto pues podríamos repetir un cateterismo en este periodo de tiempo para evaluar el impacto de las terapias que estemos dando en digamos en los valores hemodinámicos del paciente y además de eso por esa es la razón que en el paciente en seguimiento de trasplante cardíaco en lista de trasplante cardíaco nosotros debemos repetir el cateterismo derecho dependiendo del estado de base cada tres a cuatro meses dependiendo del paciente bueno doctor ya nos acercamos a las seis de la tarde parece que no hay más preguntas muchísimas gracias nuevamente por su conferencia y su participación con esta actividad creo que con esto vamos por finalizada la reunión muchas gracias a todos por su participación gracias muchas gracias a ustedes también por la por la invitación feliz noche hasta luego gracias hasta luego los esperamos el jueves hasta luego muchas gracias hasta luego un saludo Gracias.